¿Se le ofrece algo? Discúlpeme, señorita, pero usted no puede entrar a esta hacienda así como así. ¡Hola! ¡Olegario, no seas inoportuno! Esa mujerota es mi amiga y puede venir a esta casa cuantas veces le dé la gana. ¡Venga! ¡Martín! ¡Ay, me alegra verlo también de salud! Porque le cuento que la última vez nos iba pegando tremendo susto. ¡Ah, no pasó nada! ¡Aquí hay Martín para rato! ¡Ay, ojalá sí sea, don Martín, porque nos haría muchísima falta! Sobre todo a Pepita, que tanto lo quiere y no hace más que hablar de usted. A ver, cuéntame, cuéntame, ¿qué dice mi pichoncita? ¡Ay, don Martín, como siempre, más loca que una cabra! Pero eso sí, con muchísimas ganas de verlo. Yo sé que dentro de poco vendrá a visitar. ¿Y ese señor que viene con usted, quién es, es su amigo? No se preocupe. Ese es un simple vigilante al que no hay que prestarle la menor atención. Bueno, ¿entonces qué esperamos? ¡Vamos a la casa! ¡Olegario! ¡Dígale a Dominga que prepara una botella! ¡Esto hay que celebrarlo en grande! No, 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 perdón. Abuelo, no quiero ser agua fiestas, pero este no es momento para celebrar. Señorita, le aconsejo que si quiere evitarse un problema con mi mamá, es mejor que no la vea aquí. El abuelo todavía no se encuentra bien y yo creo que no le va a gustar mucho su visita. Tranquila, que aunque me alegró mucho ver a don Martín, no vine a visitarlo a él. Vine a buscar a otra persona. ¿Ah, sí? ¿Se puede saber a quién? Sí, claro, a otra de sus nietas. A Sarita Elizondo. ¿Me pueden decir dónde puedo encontrarla? ¿Me puede decir qué busca aquí, señorita o señora? Bueno, ya, por favor, respóndeme a qué vino y qué es lo que quiere. Quería conocerla y observarla. Yo a usted sí la conozco muy bien. La vi cantando una vez en el bar Alcalá. Sentí mucha curiosidad de conocer la mujer por la cual Franco me cambió. Quería saber si era más bonita o más mujer. No tiene por qué compararnos. Las dos somos muy diferentes. En todos los sentidos. Respóndeme una cosa. ¿Usted ama sinceramente a Franco? ¿Realmente quiere estar con él? Sí. Pero no pienso pelearme por el amor de nadie. Ya que no soy mujer que le haga fuerza absolutamente a nada. Si un hombre me quiere de verdad, será mío. Y de nadie más. Pues yo sí estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias por el amor de Franco Reyes. Eso se lo aseguro. ¿Qué hace esa mujer aquí? ¿Por qué quería hablar contigo? Por nada en especial. Tranquila. Pues me extraña muchísimo todo lo que está pasando. Así que vamos a tener que hablar seriamente, Sarita. Te pido que por favor me des una explicación. Ay, Sarita. Tú sabes que puedes contar conmigo. Mira, no soy ciega ni soy tonta. Como para no darme cuenta que algo extraño te está pasando. Norma, ya te dije que no tienes de qué preocuparte. Que todo está bien. Es que no soporto que me estés ocultando las cosas. Sara, soy tu hermana. Tengo derecho de saber qué es lo que te está atormentando. Además, ya sé que estás saliendo con alguien. Y creo saber de quién se trata. Porque ya lo descubrí. Ay, ¿qué dices? Ay, no. Hasta un ciego se hubiera dado cuenta con ver a la mujer esa, la tal Rosario Montes. Ay, Norma, no sé de qué hablas. La verdad, estás muy equivocada. Mira, ya, deja de disimular. Yo sé que tú estás saliendo con Franco Reyes. Ese es el hombre con el que estás saliendo. ¡Admítelo! ¡Admítelo! Ay, no, niñas. ¿Y ahora por qué están peleando? Bueno, creo que es mejor que dejemos este tema para otro momento. No, Sara. No trates de evadir la situación. Jimena es nuestra hermana y tiene derecho de saber todo lo que está pasando. Tus sospechas son ciertas. No te lo puedo seguir negando. No, no podrías. Porque es demasiado evidente. ¿Y sabes una cosa? Se te está saliendo de las manos. Ay, bueno, ya. No entiendo absolutamente nada de lo que están hablando. ¿Será que me pueden explicar, por favor? Se trata del hombre con el que está saliendo nuestra hermana. Ajá. Y ya descubrí de quién se trata. ¡Ay, no! ¿Quién es el hombre misterioso que le robó el corazón a mi hermanita? No, yo me imagino que debe ser un hombre adinerado, buen mozo y muy fuerte para que mi hermanita haya fijado sus ojos en él. Pues sí, no sé, puede que tenga todas esas cualidades, pero ni te imaginarías de quién estamos hablando. ¿Lo conocemos? ¿De quién se trata? Lo conocemos muy bien. Es más, es alguien que es muy cercano a nosotras. Ay, bueno, ya. No me tengas en ascos. ¿Quién es? Norma, Norma, por favor. Yo misma le voy a responder. Se trata de... De Franco Reyes. ¿Y hace cuánto comenzó toda esta locura? ¿Hace cuánto sales con él? Sí, Sarita, por favor, explícame, porque la verdad me tienes muy confundida. Yo, yo lo sé, sí, yo lo sé, yo lo sé y ya las entiendo. Y tienen todo el derecho a juzgarme, a criticarme, a hacer lo que quieran. Después de haberme opuesto a sus relaciones con Juan y con Óscar. No es eso. Es que me preocupa lo que estás haciendo, Sarita. Mírame, yo no confío en Franco Reyes. Y mucho más ahora que parece que estás saliendo con la cantante esa, con Rosario Montes. Además, pues ahora que Norma y yo pensamos volver con Juan y con Óscar, yo creo que cualquier lío con Franco podría echarlo todo a perder. Sarita, por favor, tiendes la verdad. ¿Qué es lo que siento es por Franco? ¿Lo amas? ¿Estás enamorada de él? Lo quiero. Lo quiero mucho. Pero ya no les puedo negar que estoy llena de dudas por culpa de esa Rosario. Tranquila. Mira, tranquila. Rosario siempre ha estado siguiéndolo y eso, pero... Pero no te preocupes, tienes que tener mucho cuidado, porque no quiero que te metan en problemas. ¿Qué es lo que pasa? No se preocupen ustedes porque esta misma noche me voy a reunir con él y voy a tratar de aclarar esta situación. Así sabré qué camino tomar. Si continúo con Franco o renuncio a él.